El 37º año que estamos aquí de continuado con la democracia. Realmente hemos hecho un balance del año 2017 donde se ha trabajado mucho y también hemos presentado un plan de trabajo para el año 2018. Realmente con mucho optimismo porque hemos gestionado muchas obras tanto con el gobierno de la provincia como el gobierno nacional también. Tenemos la expectativa de que el gobierno nacional también se ponga en sintonía y empiece a aportar lo que Villa de Honor Galvez se merece. Y bueno, también con aportes de diferentes ministerios para las distintas áreas, ya sea salud, desarrollo social, que son las que Villa de Honor Galvez más necesita. Dimos inicio al periodo legislativo del año 2018 con muchas expectativas, por supuesto, con el desafío de seguir trabajando en conjunto, construyendo de las diferencias, porque en definitiva es eso el Consejo Deliberante, es la representación diversa y variada que tienen los ciudadanos a través del voto de la ciudad. Así que, bueno, por supuesto, trabajar fuerte en las coincidencias, pero también entender que desde las diferencias podemos construir cosas positivas para la ciudad. Lo personal con el Intendente Alberto Ricci nos encontramos permanentemente discutiendo, charlando, conversando y aportando para las distintas iniciativas que presentamos nosotros en el Consejo y que también ellos manifiestan o manejan en el Departamento Ejecutivo. Creo que va a ser un año de muchísimo trabajo.